Yo me había comprometido a estar acá, a conocer la labor que hacen y la verdad es que uno se va aún más impresionado del tremendo trabajo y aporte que dan a la sociedad, por un lado en el tema educativo y particularmente en el tema de instrucción. Cuando hablamos con el presidente Piñera de lo que es Chile lo hacemos todos, no tiene que ver con temas de diferencias políticas, sino que tiene que ver con que cada uno puede aportar algo importante para el país y en ese sentido tanto la fundación como el Colegio de Fénix es un ejemplo de cómo podemos todos aportar a ser un país más generoso, más inclusivo y la verdad es que la labor que hacen es tremendamente valiosa, así que por lo mismo yo también aprovecho de invitar a la comunidad, a los empresarios a que aporten, que conozcan, porque aquí se hace un trabajo, una labor muy pero muy linda. El Colegio de Fénix es una institución sin fines de lucro, ya que pertenece a Sin Fronteras, atiende a 166 niños en situación de discapacidad, nosotros hablamos de diversidad funcional, con profesionales que ellos requieren. Hay quinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, educadoras diferenciales, especialistas, educadoras de párvulo y trabajamos con el currículum regular. Y la verdad que es importante que se sepa acá que nosotros hacemos dos funciones, una que es educativa y una que es inclusión social que lo hace la Fundación AVEFénix. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales, Instagram Intendencia.O'Higgins, en Facebook Intendencia O'Higgins y en Twitter arroba Intendencia LBO o en la web en www.delibertador.cl Gobierno de Chile. Chile lo hacemos todos.